Ya, pero se imaginan como hubiera sido la fusión de Mike y Akela Pues para eso traje este video Ya que la anterior vez vi un tweet de Kami donde dice Me gustaría saber como sería para ustedes la fusión de Mike y Akela Es por su dibujo, así que hoy en este video vamos a ver los dibujos que hicieron ustedes De como se imaginan que fuera la fusión de Mike y Akela Y el mejor lo pondré de miniatura, a ver Comenzamos con este de Atsara Bueno, esta es cool la verdad, esta es cool pero Sé que pudo haber dado más, pero me encanta Me like la verdad, le amó un corazón A ver, de Lovey Lovey, también está guapo Cada uno tiene su estilo diferente Ahí está de Akela Roll A ver, uy Esto está como si fuera un dálmata Me encanta, aunque la pata está chueca Pero bueno, está bien la verdad Ojo con este, Diego Drag Este si se ve Bueno, aunque pegó la imagen de la cara de Akela Es que no hay una función, se podría decir De la cara de Mike también, pero Los colores y todas esas cosas que le da su detallito Como la cola también amarilla, está guapo Me encanta, está guapo A ver, bajemos ¡Ojo de Crayolita! ¡Hostia! El de Crayolita está potente Porque creo que hizo la combinación del color Amarillo con azul Porque al juntar esos colores primarios Creo que son primarios, si no me equivoco Sale el verde Y por eso le puso verde, más que seguro Y aquí están los pelajes Que es el pelaje de Akela La corona que es de Mike Sus pelos amarillos que es de Mike También Y la función de sus dos poderes Que vemos los rayos Y el... Y lo que sería el agua La verdad Hasta ahorita Este es el que más me gustó Sinceramente Es creativo Aunque está... No sé ¡Buah! Aunque tiene también silueta De ser de Mikelino Si se dan cuenta Tiene algo de su silueta Así que Está perfecto Este, este por ahorita Está siendo el mejor que he visto Tal vez me sorprenda Si seguimos bajando Por ejemplo Aquí de Fan de los compas Akemic ¡Uh! Ese nombre está guapo Me like, me like ¿Cómo combina la capa Con los colores de Maya Que está guapo La verdad Aquí igual Otro tuvo una iniciativa De hacerlo verde Melumi Lo hizo verde Está guapo también La cola El pelaje El copete que tiene Tiene La cara parece De más de Mike Que de Akela Pero sí Lo que sería La barbilla La boca El ojo De Akela Está guapo ¡Ojo con este! Bans What? Este está muy guapo Está guapísimo También este Miren Aunque tiene más aspecto femenil Pero está guapo El pelaje El pelaje Es más de Akela Las orejas Ya sale de Mike La cola Uy Tiene como una combinación Me like Me gustó la verdad Esto es hecho a mano Creo si no me equivoco Pero está guapo Está guapo la verdad No lo vamos a negar Ojo con este también Flick play ¡Hala! Este sí me gustó su combinación Miren Está guapo Lo hizo en papel Qué buena mano Para dar buenos colores Está bueno Está guapo Está guapo este detalle De la mano Que es asimil al del gato Seguramente de Mike No tendrá eso Porque es de un perro O tal vez sí No sé Pero bueno Este también está guapísimo Creo que es mi segundo favorito Primero es de carayomita Por ahora O creo que este es el primero Es que está difícil la competencia La verdad está guapo A ver Este Cuando terminemos de ver Todos los videos Ustedes me van a decir Cuál fue su favorito Porque me interesa también saber Vamos a ver El de Natty Crack Que está potente Se ven los rayos Que tiene Y el agua Que es de los poderes De ellos La cara no parece Ninguno de los dos Me parece un buen punto Así Crea algo nuevo Está lo que sería la capa Esto El pelaje No se parece A ninguno de los dos Sinceramente Es como que algo nuevo Pero combinación De sus colores De ellos Y características Que tienen de ellos Este me like También me like Me like Ojo Que otra vez Combinó con verde Nunikun Está guapo también Porque también no se parece Ninguno de los dos Miquela A ella lo llamó Miquela Está más alta Si, si Su voz cambia de colores Tiene la espada O bien Aunque la espada No, si la espada De Mike La capa Algo De rasgo De Aquela Las orejas Por ejemplo La cara La cara Si O sea No la cara Si La boca El bigote Está guapo Me like Está muy guapo Vamos con Claude Claude también está potente Claude tiene su detalle Lo hace más Más tierno Está 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 good Vamos con Mía Mía Ojo Con esa combinación De manchitas Está good La capa A A de Aquela M de Mike Supongo Si Con un sentido común Más que todo Lo que sería El cambio de clima De Aquela Y no veo Bueno También el rayo Podría ser de Mike Porque el Mike Saca rayo Y bueno Está potente Me like También Y se acabó Bueno Sinceramente No sabría Cual fue el que más me gustó Porque sinceramente Todo es tan épico Pero Este Me gustó la creatividad De cada uno Que Cada uno le dio Por ejemplo Su toque Como ellos dibujan O hacen combinaciones De colores O también Le dan Otro aspecto distinto Que Queda Muy bonito Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si es así no olvidar De tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita De notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena